¿Qué pasa con Puerto Rico? Las ciudades de Puerto Rico son casi insondables. Toda la isla, prácticamente toda la isla, está sin energía eléctrica. Apenas la que sale de las fuentes de energía no hidráulica. Todo lo demás está cubierto por las aguas. Está destruido. El presidente Biden ha declarado la emergencia. Tendrá con ello recursos para empezar a atender a Puerto Rico, que hace cinco años, exactamente cinco años, vivió la misma tragedia. Puerto Rico, bajo las aguas, República Dominicana, con daños que todavía no son fáciles de valorar. Pero República Dominicana está muy herida, y están muy heridos sus lugares turísticos. El sur de República Dominicana, y hasta muy el centro del país, está en condiciones supremamente difíciles. El huracán Fiona ya dejó la tierra. Va a perderse en la inmensidad del Atlántico. Hacia arriba, hacia el norte, donde no hará más daño, salvo pasando por una islita de la que tal vez no quede nada. Tal vez no quede nada. Tenemos que estar pendiente de lo que sigue pasando en Puerto Rico, donde están nuestros hermanos, aunque sea una parte de los Estados Unidos. Ellos son nuestros hermanos de raza y de sangre, los puertorriqueños, que están padeciendo lo indecible con los resultados del terrible huracán Fiona. Y se dirá, o dirán algunos, el huracán no está sino en su punto uno cuando toca Puerto Rico. Es que no se trata de eso. Del 1 al 5, desde luego que los vientos son más duros en la medida en que avanza la numeración. Pero todo está en la manera como se comportan esos vientos y cómo atacan y dónde atacan. Puerto Rico está en una situación calamitosa, diríamos que catastrófica. ¿Hay alguna razón reciente sobre Puerto Rico? No señor, lo último es eso, que el presidente Joe Biden declaró entonces emergencia allí. Se van a destinar recursos federales para la ayuda humanitaria. Se han rescatado ya unas mil personas, pero hay zonas de la isla, doctor Fernando, donde las autoridades no han podido llegar, perdón, por las inundaciones. República Dominicana también está en estado bastante grave de su situación. El presidente también dominicano declaró emergencia en varias zonas del país. Ya se están gestionando también las ayudas y se han establecido dos puntos de mando en diferentes partes del país para poder hacer frente a la emergencia. Y en este momento, doctor Fernando, o esta madrugada, el huracán estaba pasando muy cerquita de las islas de Turcas y Caicos, que bueno, es la isla a la que usted se refiere, que ya también estaría pues enfrentando las lluvias y los vientos por el huracán, aunque pues no ha tocado tierra por allí. Entiendo también que el huracán subió de categoría a categoría 3, pero ya su rumbo pues es para seguir en medio del océano Atlántico y pues ya no haría más afectaciones por el Caribe. Se espera que suba de categoría hasta categoría 4. Es un huracán gigantesco, gigantesco, enorme, pero era gigantesco cuando tocó Puerto Rico. Y hay que entender, hasta donde se sabe la dejó sin luz. Y los directivos de la organización o del instituto que maneja la luz en Puerto Rico, la energía eléctrica, ha dicho que tardará varios días recuperarla. Ustedes se imaginan con ese calor de Puerto Rico sin luz eléctrica, qué es lo que va a pasar con nuestros hermanos puertorriqueños. Solamente hay un muerto, solamente. ¿Cuántos son los que pierden sus casas? ¿Cuántos son los que pierden sus negocios? ¿Cuántos son los que quedan en la ruina? De eso no nos dicen nada, porque tal vez no sea noticia, ¿verdad? Pues, doctor Fernando, por lo menos en el caso de República Dominicana, debo confirmar la cifra en Puerto Rico, pero en el caso de República Dominicana ya hay 12.000, por lo menos 12.000, damnificados por el huracán. Y también allí, más de 700.000 personas se quedaron sin fluido eléctrico y más de un millón no tienen en este momento agua potable. ¿Eso es en Dominicana? Eso es República Dominicana, sí, señor. Hay que ver la zona turística de República Dominicana que está al sur, ¿no? Sí, no sé en qué zona está ubicada la romana, pero es una... Ahí, en el sur, en el sur, en el sur, la romana. Sí, la romana es una de las zonas afectadas, doctor Fernando, de las más afectadas. Está allí en la lista y lo mismo otra provincia que se llama la Altagracia, que es allí a donde se ha dirigido el presidente dominicano para atender la emergencia desde allí porque tanto la romana como la Altagracia son las zonas más afectadas por el huracán. Bueno, terrible para Puerto Rico si sus instalaciones turísticas quedan gravemente afectadas si su reparación toma tiempo y cuesta mucho dinero. ¿De dónde saldrá ese dinero? Hay organizaciones hoteleras y organizaciones de servicios que tal vez tengan algo de dinero para tratar de recuperar los daños que ha causado Fiona en República Dominicana. Un bellísimo lugar que es sitio de peregrinación turística para muchísimos de muchos países. De manera que usted lo ha dicho, la romana está precisamente en la zona de influencia del huracán Fiona que ya pasó por allá. Ya salió de tierra. Ya salió. Ya salió de República Dominicana. Recuerden, el domingo llegó a Puerto Rico. Ayer lunes pasó por República Dominicana muy cerquita hoy. Bueno, esta madrugada más o menos desde la una de la mañana local muy cerquita de Turcas y Caicos y ya pues doctor Fernando se espera entonces que siga hacia el norte por el océano Atlántico y ya no toque tierra en ninguna parte pero pues sí va aumentando de categoría. En este momento reportan los medios de comunicación hay que confirmarlo de repente con el Centro Nacional de Huracanes ya subió a categoría 3 y eso que cuando llegó a Puerto Rico era categoría 1 y el estrago que causó. Entonces ya ahora está categoría 3 pero ya está muy lejos de digamos de cualquier de las islas o de los países que están ahí en el Caribe. Hay que explicarle a la gente que no lo sabe porque por ventura no tenemos aquí huracanes. El último que nos tocó y nos tocó ahí en la colita fue el que afectó a Providencia Providencia donde pues prácticamente todo quedó arrasado vuelto pedazos y el gobierno del presidente Duque con Susana Correa hicieron grandes esfuerzos por recuperarla pero una cosa es el ojo del huracán que es a lo que nos estamos refiriendo y otra cosa es la zona de influencia del huracán que es una zona muy vasta entonces el ojo del huracán puede no pasar exactamente por los sitios afectados pero por ejemplo los vientos y las lluvias se extienden caprichosamente por lugares adyacentes y eso es lo que ha pasado en Puerto Rico y por eso hay tantos árboles caídos carreteras arruinadas lo mismo en República Dominicana hemos visto carreteras destruidas cuánto tiempo tarda recuperarlas cuánto tiempo se devoran las cosas para volver a su normalidad entonces los efectos del huracán solamente empezarán a conocerse ahora cuando ya no es noticia se van las cámaras de televisión porque no aparecen los objetos que inmediatamente atraen la atención de la gente sobre la televisión los árboles que caen estrepitosamente al suelo las carreteras que quedan destruidas las casas que se quedan sin techo eso ya lo miraron las cámaras de televisión se van queda la gente con su tragedia a cuestas eso no va a ser fácil y debemos estar pendiente de lo que pasa en Puerto Rico y en República Dominicana porque al fin y al cabo son latinos hermanos nuestros aunque Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos y en eso tienen ventaja sobre Dominicana porque tienen dinero mucho dinero el que provendrá de la declaración de emergencia que ha hecho el presidente Biden que ha declarado zona de emergencia a Puerto Rico eso lo habilita para mandarle recursos en abundancia pero las cosas no se arreglan de la noche a la mañana las carreteras no se recuperan los árboles no se retiran en un día las casas no se reconstruyen en un día viene ahora el lento y penoso trabajo por recuperar la isla y por recuperar a la gente sí señor pues recordemos doctora Fernanda que cuando pasó el huracán Amaría por Puerto Rico a pesar de esa declaración de emergencia que hace que entonces en Estados Unidos se destinen fondos para atender la emergencia también hubo allí varios problemas al parecer no llegaban tan rápido los fondos la ayuda humanitaria no se gestionó también lo recuerdo porque hubo muchas quejas y protestas en ese momento por la situación y también medios de comunicación que a pesar de que se fueron ya no estaba ese panorama de los árboles cayéndose ni los vientos ni las lluvias se quedaron allí acompañando a la gente y bueno había allí como una digamos no una buena gestión de esos recursos que envía a Estados Unidos para se demoraba mucho en llegar la ayuda eso fue en el 2017 con el huracán María ojalá que esta vez sea diferente año 2017 el mismo año del temblor de México en México se ha producido un hecho que se producirá una vez en millones de veces y es que el mismo día del año y el mismo día del mes sí del mes con años de diferencia se produjeron los temblores tres temblores sucesivos el mismo día el último por fortuna fue muy fuerte pero por alguna razón no causó tantos daños por fortuna pero tres temblores sucesivos en México el huracán Fiona en fin los elementos los elementos desatados si la naturaleza se nos opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca ¿quién lo dijo? Simón Bolívar doctor Fernando lo recuerdo claramente ese dicho porque muchas personas gente que de alguna manera supersticiosa decía que unas semanas antes de que ocurriera el deslave en el estado Vargas en el 98 no sé si lo recuerda en Venezuela hubo una emergencia terrible en ese estado y precisamente Chávez Hugo Chávez en una locución días antes dijo eso pues anunciaban lluvias muy fuertes para el país en ese momento hizo ese comentario citando a Simón Bolívar y unos días después pues ocurrió esa emergencia que devastó y acabó ese estado de Venezuela cuando le decían a Bolívar que el terremoto se había presentado por la incredulidad de ellos y porque estaban cometiendo un pecado contra Dios fue cuando pronunció su frase imperecedera eterna si la naturaleza se nos opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca bueno a ver cómo hacemos que nos obedezcan los terremotos y que nos obedezcan los huracanes Dios mío que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias.